¡Ey qué! Cuarenta y pico, ochenta y siete ¿Por qué? Porque los jugadores random ya no tienen el rol Que tenían antes de clave Y ahora pues no se quejan Y al no quejarse pues la valoración sube Funciona así, la verdad Un poco raro Pero eso sí como funciona Tenemos aquí ahora varios mensajes ¿Qué pasa? Ah, vale Bueno, que he puesto cedibles a los jugadores Que ahora mismo digamos que son los reservas ¿Vale? ¿Por qué? Porque a ver, estos jugadores podrían llegar a ser buenos ¿Que no? ¿Que podrían ser malos? Lamentables Pues también También podrían ser malos y lamentables Pero Pero vamos a darle una confianza Vamos a Vamos a permitirles la opción de salir cedidos ¿Cuál es el problema de que salgan cedidos y no traspasados? Que no vamos a recibir oferta Que no vamos a dejar hueco en plantilla Y eso sí que es un problema que no me gusta demasiado Pero Vamos a Darles un voto de confianza Realmente no sé cómo hacerlo Quizá deberíamos coger Los jugadores prometedores Vamos a hacer eso Los jugadores que no sean prometedores Y no sean ni titulares ni suplentes Es decir, los reservas que no sean prometedores Los vamos a vender O los voy a poner transferibles Creo que va a ser lo mejor Son jugadores que con el potencial dinámico podrían mejorar Pero Claro Tienen que tener ahí un potencial dinámico No es No es fácil No es No es fácil No es fácil El último partido De esta O no A ver, a ver, a ver No me salen las cuentas Son 23 partidos en la primera vuelta Me han movido algún partido Vamos a ver Son 23 partidos en la primera vuelta Por tanto quedan dos Este y este Pero si nos enfrentamos con todos los han ahí Y nos enfrentamos otra vez aquí ¿Cómo nos vamos a enfrentar al mismo equipo dos veces en la segunda vuelta? Me habrán movido algún partido Pero vamos, esto no debería ser así Este partido de los dojantes se debería de jugar antes Bueno, da igual Eh, jugaremos contra el dojante Y ya está Vale, pues Además es un partido que pilla ahí entre medias Que le va a tocar a los suplentes Así que Jugaremos ese partido Y ahora contra el Bradford Pues molaremos y Y perderemos ¡O empatamos! ¡O empatamos! Conseguimos el primer empate, tío Sánchez Sánchez De verdad, tío Sánchez Sánchez y Mansilla Han venido a salvar Este salto Han venido a salvar este equipo Primer partido Diría que sí, ¿no? Diría que es el primer partido Sí, porque el informe llegaba el día 16 Estamos a Día 22 Es el primer partido Es el primer partido Con la nueva pareja de centrales Y conseguimos un empate Esto no es casualidad Esto no es casualidad Esto no es casualidad Primer empate en simulación Primer partido en simulación Que no perdemos Esto es un punto de inflexión Esto tiene que ser un punto de inflexión Ahí lo veis Cuatro victorias Las cuatro jugando Diecisiete derrotas Y un empate Un empate Primer partido en simulación Que no perdemos Esto Debe ser un punto de inflexión Este es el punto En el que ya tenemos un equipo Con el que se puede competir No voy a decir ganar Pero se puede competir Y al menos se pueden ir empatando Algunos partidos Que ya es un avance Ya es un avance Después de perder Absolutamente todos los partidos Que habíamos tenido antes Bien Bien, joder Bien Bien, bien, bien Sabía que algún día llegaría esto Y más o menos era por esta fecha ¿No? Finales de diciembre Enero ¿He hecho el entrenamiento? Soy gilipollas Sí Soy gilipollas Espera ¿He hecho el entrenamiento, tío? Sí, lo he hecho seguro Bueno, pues en el próximo entrenamiento El problema de esto Es que me van a cancelar Las ofertas de cesión Y no sé Igual me interesa acceder a estos jugadores Así que Voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a delegar Para que sean cortas Así ganamos tiempo De todas formas Si los hubiese cedido Habrían sido cesiones cortas, ¿vale? Entonces vamos a Intentar ganar un poco de tiempo Con este no puedo ganar tiempo Porque este ya está cerrado Es probable que La cesión de este Me la cancelen Pero bueno Vamos a dejar esto así de momento Y tenemos partida Contra el Krio Alexandra En casa Y más me vale Acordarme de mirar el entrenamiento Y no liarla otra vez El Krio Alexandra Es un equipo que Que está en la parte baja De la tabla Lo vemos ahí 21 puntos Tenemos 3 que nosotros Está en la parte baja De la tabla Y jugamos en casa Confío En conseguir al menos Un empate No 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 Pero vuelve a ver Can Sánchez, tío Hemos fichado un central goleador O hemos conseguido Un central goleador Bueno No es No es un buen resultado No es un buen resultado No es un buen resultado Confiaba en al menos Conseguir un Un empate Un empate Veníamos con Con la moral Alta Después del empate De antes Contra el Varafor Y perder ahora en casa Es feo Es feo Archie Martín Bueno Archie Martín Que A ver que sí Que vamos a salir Estamos empezando A tener el mismo problema Que teníamos antes Porque los jugadores Que hemos ido subiendo Del filial Estos últimos Ya han ido adaptando Un rol En consonancia Con la importancia Que van a tener en el equipo Pero Los jugadores Que fui subiendo Ramiro Ortiz Fue el primer portero Que subí Claro Rol de clave Porque era el mejor portero En ese momento Pero ahora tenemos A Olati Que es mejor portero Que él Entonces Ortiz Ya no es clave Pero tiene el rol De clave ¿Qué pasa? Que yo no puedo Renovar a Ortiz Y esto Esto va a derivar En el mismo problema Que teníamos Con los jugadores Random Pero con los jugadores Del filial Que subimos Al comienzo Por eso es importante Que vayamos Cediendo todos los reservas O vendiendo O lo que sea Pero Sacarlos del equipo Sacarlos del equipo Es imprescindible Porque si no Vamos a tener El mismo problema Que antes Tenemos ahora El partido Contra la Adolfan Vale Hay acuerdos Para la cesión No Estos acuerdos Están muy bien Pero necesito Un día Necesito Un día más Vale Jugamos ahora Contra los Atleti Jugarán los suplentes Haré cambios Para que estos jugadores Que tienen rol clave Del filial No se enfaden Tanto Y vamos a ver Jackson me está demostrando Estar en buena forma Jackson lleva tiempo Se jugar Jackson tiene 48 de media No sé yo ¿Cómo se lo habéis preparado? Pues es un partido Como otro cualquiera No es mentira No es así Pero bueno A este paso No está nada claro Que vayáis a conseguir Escapar de la cola De la tabla Podréis darle la vuelta Creo que podemos salir de abajo Sinceramente Sinceramente Creo que podemos salir de abajo Hemos empezado ahora A empatar partidos Al menos uno Al menos uno Pero ya es un avance Y queda la mitad De la temporada Vale Ahora mismo Estamos en la mitad Llevamos 23 partidos Y es en la primera vuelta Quedamos otros 23 En otros 23 partidos Y empezamos a empatar Más partidos Y a ganar Algunos de vez en cuando Jugando Vamos a salir de ahí abajo Porque el Cambridge Me saca 3 puntos El Cambridge Me saca 3 puntos En una primera vuelta En la que simulando Hemos conseguido Un solo empate Si en la segunda vuelta Jugamos los mismos partidos Que han sido 4 Van a ser otras 4 victorias Y entiendo que Vamos a sumar más De un empate Quizá alguna victoria También Entonces esos 3 puntos De diferencia Entre nosotros Y el Cambridge Yo creo que van a volar Lo mismo con el Monecambe Que nos saca 6 No es una distancia No es una locura Es algo remontable A mi parecer También el Makesfield Incluso Ya el Xeter a 10 puntos Creo que se aleja un poco más Pero Creo que podríamos acabar En 22ª posición 2 por encima del último Que bueno Que sea muy arriba la tabla Pero Creo que por ahí Podríamos acabar Y no sería un mal resultado Vale Jugamos ahora contra el Oldham Fuera de casa Pilotham Athletic Vamos con los suplentes Y creo que no hay Mucho más que comentar Vamos con los suplentes En el banquillo Pues algunos jugadores Reservas Y bueno Pues tendrán que jugar Tendrán que jugar Las reservas Para que no se quejen tanto Jugarán los 11 suplentes Y 3 reservas Tendrán minutos Pues para Para evitar problemas Con los jugadores Con inquietud en el vestuario Con todas esas tonterías Que ya conocemos Aquí estamos en Corle En un estadio De estos predeterminados Del FIFA Nos enfrentamos a Los atleti Que es el primer partido De la segunda vuelta Y después el empate Conseguido hace dos jornadas Espero que Empecemos a sumar Más y más Que tiro más lamentable De verdad Pero si estaba solo Que buena combinación Edwards Que se va a quedar solo Se va a quedar solo Para el portero Para el portero Y saca la defensa Que bueno El centro Ahora sí De Ávila Creo que ha sido Ávila Para Edwards Y Edwards Que marca el 0-1 Nos ponemos Por fin Por delante 0-1 Primera parte Vamos 0-1 al descanso En un partido Que bueno Pues el All-Hamb Está compitiendo Pero estamos Creo que Dominando el partido No hemos tenido ocasiones Clarísimas Pero bueno Estamos jugando mejor Y lo que he notado Es que había Algunos jugadores Con una resistencia Lamentable Mirad Verdejo 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 Está muerto Voy a hacer cambios Ya Vamos Ávila 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 Madre mía Que pie He sacado el portero No Morris Te lo llevas Morris Te lo llevas Morris Tío He hecho la cobertura Para que me dices Penalti No ha sido Penalti eso Pues con ese último Disparo Se va a acabar El partido Victoria por la mínima Victoria por la mínima Ya os he dicho Acostumbrados a esto Porque es lo que No vamos a encontrar Y mejor un equipo Como Salford Y a lo mejor Los suplentes de Salford Es lo que toca Pero bueno Conseguimos una Importante victoria Sumamos 3 puntos El partido No ha estado mal Bueno Ha tenido alguna ocasión Pero por lo general Hemos nominado a nosotros Ávila Ha sido un breve partido Merecido Merecido en mi opinión Y Poco más Buen partido Buena victoria 3 puntos Subimos un poco La moral del equipo Los jugadores Que no estaban jugando tanto Pues estarán un poco Más contentos Y bien Bien Comenzamos bien La segunda vuelta Hay que decir Que hemos comenzado jugando Cierto Pero comenzamos bien Una cosa no quita la otra Veamos ¿Por qué no lo has visto a Jackson? Joder Jackson Porque tiene 48 de media Y tiene 7 jugadores Por delante El Salford Por fin ha ganado Y pone fin a suma La racha ¿Crees que esta victoria Se ayudará a afrontar Con optimismo El próximo partido? Pues espero que sí Prefiero no darle importancia Hombre Yo sí quiero darle importancia ¿Estáis satisfechos Con cómo ha transcurrido La segunda parte? Bueno Se podría haber hecho mejor Se podría haber intentado Marcar un segundo gol No, es que no lo he intentado Es que no lo hemos conseguido Es diferente Vale, vuelvo a subir La valoración de manager Que se colocan los 37 Y lo importante Que quería ver yo ahora El tema del entrenamiento Vale, vamos a hacer una cosa Voy a hacer un corte aquí ¿Vale? Sí Vamos a hacer un corte aquí Voy a... De hecho aquí Tendría que haber cambiado Los jugadores que están entrenando Sí Tendría que haberlos cambiado Ahora los cambiaré Voy a hacer un corte aquí ¿Vale? Voy a hacer una lista Con los jugadores Que no son prometedores Y los voy a poner transferibles No hay mucho más Y además Como ha sido el último partido del año Antes del mercado de invierno Por si saliese algún jugador Voy a anotar las estadísticas De los jugadores En el equipo Así que... Bueno Os voy a enseñar un poco así Por encima las estadísticas ¿Vale? Por si alguien quiere verlas Las voy a anotar Voy a mirar el tema De los jugadores prometedores Y... Y ahora volveré Cuando tenga ya todo listo ¿Vale? Os voy a enseñar así Por encima Los que más han jugado Los que más goles han marcado Hasta este momento Que tampoco son muchos Cinco goles que han metido Mojano No son muchos goles Ni mucho menos Tres asistencias El que más Moor Y porterías a cero Tampoco hemos tenido demasiadas Dos porterías a cero Y hemos jugado cinco partidos Cinco partidos Y solo dos porterías a cero Para que veáis Cómo está el nivel Aquí en el Salford En fin Vamos a... Voy a hacer todo eso que he dicho Y ahora volvemos No os voy a engañar He estado apuntando Los que eran prometedores Pero claro Lo he apuntado en un sitio En el que después he apuntado otra cosa Y claro Lo he perdido Pero vamos Que más o menos Creo que hay De los reservas Creo que son tres Uno es Martin Que este sí que Tiene jugador prometedor Otro es Prado Que creo que además Tiene una oferta Que vamos a aceptar ahora mismo Y el otro jugador No voy a engañar No sé quién es No sé No tengo ni idea de quién es Así que Voy a aceptar lo de Prado Y estas las voy a rechazar Todas ¿Vale? Estas las voy a rechazar Y ya está Y ahora Cuando estén rechazadas En principio podré ver Si el jugador está cedido O transferible Así que ya está ¿Vale? Y ahora veremos Cual es ese tercer jugador Que ahora mismo Sinceramente es que no sé quién es Pero vamos Que no me suena Ninguno de estos Ahora es cuando es uno de estos Pero bueno Voy a confiar en que no Bueno Prado en principio Sí que va a salir cedido ¿Vale? Y el otro que debería salir cedido Es Martin Y el resto ya están transferibles De hecho Si entro aquí en principio Si entro aquí en principio Ya voy a poder ver Si están transferibles o cedibles ¿Por qué no van a tener ofertas? ¿Veis? Bueno este sí Porque tienen una oferta ahora mismo Prado también Pero hay otro jugador cedible Vale Es M Granero Pues M Granero Tenía una oferta de excesión Y la he rechazado Bueno Confiemos en que llegue otra Confiemos en que llegue otra Vale El tema del entrenamiento También lo he cambiado Ahora mismo tengo entrenando Solo a tres jugadores Pero son tres jugadores titulares Los únicos tres titulares Que todavía no tienen 60M Ya que son Los dos laterales izquierdos Ya sabéis que en la derecha Tenemos el lateral izquierdo Y el medio centro De hecho no sé si he enseñado La plantilla hoy Igual Igual ha habido cambios Y tendría que haber enseñado La plantilla No lo sé Ya la habéis visto De todas formas La plantilla es esta de aquí Han entrado Han entrado dos centrales Ha entrado Hernández Que es lateral izquierdo Con lateral derecho Porque no tenemos lateral derecho Y Campos ha entrado en punta Creo que son los cambios que ha habido Sí Creo que tendría que haberlo enseñado Al principio Pero bueno Tampoco Tampoco vamos a entrar Tenemos acuerdo No Esto ya está Vale Esto ya está visto Vale Tenemos un mensaje aquí ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Gracias por escucharme Y aumentar mi presencia en el juego Ahora soy mucho más feliz Creo que ha jugado un partido Creo que ha jugado El partido este Que hemos tenido ahora Ha salido desde el banquillo Entiendo que es por eso Por lo que Me lo está agradeciendo Hablábamos de que El Cambridge Y el Morecam Y todo eso Se podían acercar O nos podíamos acercar a ellos Y se ha alejado El Cambridge No sé si ha ganado ¿O qué? Hay oferta de cesión Por Archimartín Vale Del Saranto Sub Vale Esto lo vamos a delegar Para que sea una cesión corta Y Archimartín Si es uno de esos jugadores Pero me todo Y aquí ahora Bueno Aquí ahora Hola buenas tardes ¿Qué queréis que lo diga? Me alegro de que al final Hayas decidido cancelar mi cesión Bueno sí He cancelado la cesión Pero para ponerte transferible Vale Vamos a ir Vamos a ir contestándole bien A los jugadores No quiero tenerlos descontentos No quiero que haya Inquietud en el vestuario Así que vamos a intentar Tener contentos a estos jugadores Aunque los haya puesto transferibles Y la intención será de Charlo Vale Todo contento Venga Vamos a intentar que estén todos contentos Y con esto Entramos En el mes de enero ¿Vale? Aquí espero recibir ofertas Espero que podamos hacer espacio Para que lleguen más jugadores Interesantes Y mejores Que los que tenemos actualmente Para que sigamos mejorando el equipo Y empecemos ya a ganar ¿Vale? Ya el objetivo es empezar a ganar Sin duda Esto de Ricardo Pastore Nada, nada, nada Ricardo Pastore Este no Este está transferible Este queremos venderlo No cederlo Lo bueno es que Con todos estos jugadores A mí me cuesta 25.000 ficharlos Para el equipo filial Subirlos al primer equipo Ya no me cuesta nada Y si yo ahora los vendo Por más Que los voy a vender por más seguro Pues vamos a tener Un beneficio económico Y eso Nos va a venir realmente bien Aunque ahora mismo El dinero no es que nos haga falta Pero Si a mí me cuesta Un jugador 25.000 Y el más barato Tiene de valor 50 Ya le estoy sacando el doble De lo que me ha costado Ficharlo para el filial Entonces Al margen de que tengamos El espaldarazo Si no hubiésemos usado El espaldarazo Podríamos haber sacado dinero de ahí Pero bueno Tenemos el espaldarazo ahí Y tenemos dinero de sobra Para lo que queramos Pero vamos a partir ahora Contra el Grimsby Town Si no me equivoco Antes de enfrentarnos Al Walsall Y vienen de jugar Los suplentes Pero los titulares No es que estén No es que estén descansados Igualmente van a jugar Porque no tenemos otros Pero Pero a ver Pinta mal Pinta mal Vale Yo Os voy a decir la verdad Pinta mal Grimsby Salford Y ha pintado mal Y ha pintado mal Y ha pintado a lesión de campos Ha pintado a lesión de campos Que espero que sea leve Espero que sea leve Espero que sea leve Espero que sea leve Todos esperamos que sea leve Todos esperamos que sea leve Ocho días Vale Se va a apretar el partido Contra Walsall Y ya Dentro de lo que cabe No está mal Prado cedido Es el primer jugador Que cedemos Y Tampoco vamos a ceder Muchos más Vamos a ceder a Prado Vamos a ceder a Martín Y A uno más Y llega una oferta por él Que es el Granero Uno de los Graneros Que tenemos dos en plantilla Bien Pues eso es lo que tenemos Oferta de cesión por Granero Manuel Granero Manuel Granero es el que Diría que sí Sí Porque Vasco Granero Es el medio derecho Sí Es este Que se quiere ir al O bueno O manda oferta al MK Doms Vale Vamos a hacer que sea Una cesión corta Y cederemos a este jugador Campos se pierde el partido Contra Walsall El equipo Suplente está cansado El equipo titular está cansado Tenemos una semana Vamos a ganar el equipo titular Esto es así Esto es así El Cambridge Ha vuelto a sumar puntos Se coloca a cuatro Ojito Quita eso Venga Salford Walsall En este partido Juega Murphy en punta Es que Murphy Tenemos a Moyano Tío Máximo goleador del equipo Y uno dos Y uno dos Y expulsión de Sánchez Que había empezado muy fuerte Y muy fuerte Ha tenido que ir en este partido Para que lo expulsen En el minuto dos De partido Con Roja directa ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Le ha pegado una patada En la cabeza a uno? ¿O qué? ¿Le ha pegado una patada Golador en el pecho? ¿O algo, tío? Roja directa En el minuto dos, tío Vaya tela también Ávila ¿Qué quiere jugar? Ávila Tranquilo Tranquilo Sánchez jugará No jugará El siguiente partido No jugará El siguiente partido Que sí jugará En principio Campos Que ya debe estar O debería estar recuperado De la lesión Granero Venga Cersión corta Al MK Doms Y otro jugador Que en principio Sacaríamos de la plantilla Aunque seguiría ocupando Una plaza Aquí el entrenamiento Lo que decía Tengo entrenando A los dos laterales Y al medio centro White Que son ahora mismo Los únicos tres jugadores De la plantilla Que no tienen 60 de media La plantilla no Del once Los únicos tres jugadores Del once Que no tienen 60 de media Pero vamos Que le queda poco Hernández está prácticamente en 60 Galeano está en 59 y medio Y White Sí que está un poco más lejos Está en 57 Que acaba de subir Por cierto Bien Bien, bien, bien Vale Vale, pues poco a poco Vamos acercándonos A ese objetivo Que queríamos Todos los jugadores Con 60 de media A partir de ahí Podríamos hacer una cosa O elevamos el nivel De la plantilla Y que los suplentes Lleguen a 60 O que los titulares Lleguen a 65 Vamos a tirar yo creo Por lo segundo Porque los titulares Lleguen a 65 Para que los titulares Empiecen a subir puntos Ya después nos preocuparemos Porque los suplentes Hagan algo Pero primero Vamos a intentar Que los titulares Hagan algo Vale, para eso El objetivo será Subir a 65 El nivel de la plantilla Del once Del once No de la plantilla Tío, es que hay que diferenciar Entre plantilla y once Plantilla es el completo Once es Pues los once Los once Nuestros once Jugadores Oferta de traspaso por Morris Eso me gusta Eso me gusta Esto yo creo Que voy a negociar directo Porque esto Vamos a subir realmente poco Voy a negociar directo Voy a negociar directo Ofrecen 61 Yo voy a pedir 80 Y a partir de ahí Pues no voy a pedir muchísimo Porque quiero vender al jugador No quiero que se rompa 80 ¿Cómo lo veis? 64 75 68 Y yo creo que Vamos a cerrar En 70 Cerramos en 70 Cerramos en 70 Como decía Estos jugadores a mi me cuestan 25.000 Si los vendo por 70 Les estamos sacando un beneficio Por poco que sea Por poco que sea Pero les estamos sacando un beneficio En el Madrid Vendemos a los canteranos Por más de 100 millones Pero ahora mismo no estamos en el Madrid Estamos en el Salford Estamos en la primera temporada Y estoy vendiendo a un jugador De 44 de media ¿Vale? En algún momento Quizá vendamos a un canterano De aquí por 100 millones Pero ahora mismo No es ese momento No estamos todavía En ese punto Campos Campos está como está Campos está como está Lo voy a quitar manualmente No me gusta tener que cambiarlo manualmente Pero Hay que quitarlo No puede jugar con mitad de resistencia Y además estos jugadores Que no tienen mucha resistencia Pues Acabaría Acabaría La primera parte muerto Nos enfrentamos al Northampton Juega No juega Sánchez Juega Mariska Como central Parece que Mariska Puede jugar como central No lo sabía Moyano en punta Por esa Lesión de Campos Que no estaba recuperado 100% Ese empate Ese empate que conseguimos Pensaba que iba a ser Un punto de inflexión Pensaba que a partir de ahí Íbamos a empezar a sumar más Pero No La realidad está siendo Otra completamente diferente Y la realidad está siendo Que no estamos sumando más Estamos sumando exactamente lo mismo Es decir O derrotas Quitándose empate El empate ha sido la excepción No ha sido un punto de inflexión Para nada Connor White ¿Se lo quieren llevar? Mira Este no te lo vas a llevar Este no está en venta A ver si vendemos a Corris No porque tenga prisa Por venderlo Pero Con eso Le liberaríamos un espacio ¿Vale? Que eso no está No está nada mal Se están empezando a calentar Los jugadores ¿Por qué? Porque el rendimiento del equipo Está siendo malo Y sobre todo Porque hay algunos jugadores Que tienen rol de clave Y que no están jugando Pero eso es un problema Que ya he comentado Que no se puede solucionar Por menos no ahora Hernández sube a 60 ¿Vale? Otro jugador más Que tenemos ya 60 de media Y ahí Ahí ese hueco Lo vamos a dejar Para entrenar al otro lateral Que ahora mismo está en 59 Que es el alegano Y una vez tengamos a Galeano También en 60 Ya empezaremos a entrenar A jugadores Que tengan 60 Para que lleguen a más Para que lleguen a 65 El Barry Se quiere llevar a Ismael Roldán Vale Pues chávatelo Si le lego ¿Cuánto le va por aquí? 115 Vale Voy a pedir 100 Voy a pedir 100 Y a ver a cuánto podemos llegar Por este jugador Venderlo por 100 Sería venderlo por 4 veces más De lo que me ha costado Y lo estaría vendiendo Por apenas 100.000 euros No que 100.000 euros Es una cantidad ridícula ¿No? 100.000 Voy a volver a insistir con 100.000 Tiene 80 de valor este jugador 100.000 no me parece una locura 100.000 Es que hay que guardar Antes de negociar Porque el juego este es una mierda Con la negociación Es verdad Mira pues así se va a quedar Yo lo siento mucho ¿Vale? Crane Así se va a quedar Así se va a quedar Ya no tengo opción Para volver atrás Pero me parece lamentable Absolutamente lamentable Vaya Valentín Paz Venga otro jugador que está en venta Me jode no vender a Roldán Me jode no vender a Roldán Pero tío Si es que no pagan Si es que no pagan Tío Si es que quieren a los jugadores regalados Aquí 70 tío No me parece 70 una locura Acepta 70 ¿Veis? Cuando un equipo quiere pagar Pagar Pero es que hay equipos Que quieren a los jugadores regalados Y no Las cosas no funcionan así No tengo que regalar a los jugadores No En fin Después de este final Tan abrupto Vamos A dejar el episodio De hoy Por aquí Creo que No ha estado mal Hemos sumado nuestro primer empate En simulación Aquí voy a poner ya Aquí vamos a poner ya campos Y Bueno Estamos empezando a vender jugadores En reservas Tenemos ya prácticamente Todo el 11 en 60 de media Solo quedan dos jugadores White Y Galeano Que Galeano va a llegar en el siguiente episodio Si o si Y White Se va a acercar Se va a acercar al menos Y a partir de ahí Como ya he dicho Todos Los intentaremos elevar a 65 de media Me parece la media A ver Digo 65 por poner un límite ¿No? Por ir subiendo todos más o menos a la par Porque podría coger ahora mismo yo a López Y ponerlo en 80 de media Pero claro ¿Qué soluciono con un jugador de 80 de media? Creo que es mejor tener un bloque De 65 O de 70 Que tener uno de 75 Un jugador aislado con 75 de media Y el resto con 60 ¿Vale? Por eso Creo que deberíamos ir subiendo todos a la par Y El siguiente objetivo En cuanto Tengamos a Galeano en 60 Será empezar a subir ya Los jugadores de 60 A 65 Que ya de hecho tenemos varios López tiene 67 Álvarez tiene 65 Así que tampoco es Tampoco va a ser un trabajo Súper difícil ¿No? Vamos a dejar El episodio por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Nos vemos en la próxima Cracks Adiós